Si alguien me preguntara sobre este libro, El poder frente a la fuerza, mi respuesta sería muy simple. Es maravilloso. Y si me preguntara qué es lo que yo veo de maravilloso en él, mi respuesta sería, enseña lo que es ser realmente espiritual. Esta obra recontextualiza lo que es ser espiritual, pues el Dr. Hawkins, que ha experimentado la presencia y que a través de ella ha curado a miles de personas, al final tiene que hacer un esfuerzo que para mí es fundamental y clave en la expresión de la espiritualidad. Se trata de ser normal en este mundo de locos, no juzgarlo y aprender a amarlo, viendo en cada persona y en cada situación el amor que lo sustenta todo. Como él mismo dice, entonces estaba tratando de ser normal. Porque el simple hecho de ser normal, en y por sí mismo, es una expresión de divinidad. La verdad de nuestro propio ser real puede descubrirse en el sendero de la vida cotidiana. Lo común y Dios no son cosas distintas. Estas frases se me antojan simple y llanamente maravillosas y llenas de sabiduría. Son palabras que a mí personalmente me inspiran y son un bálsamo en mi andar en este mundo. Como mucha gente sabe, me he convertido, a cierto nivel, en una persona muy mediática. Mis videos los ven millones de personas y no alcanzo a comprender por qué es así. Esto me ha llevado a vivir de otra manera, a ser más sociable. Soy una persona bastante tímida y no me gustan los contactos sociales. La gente quiere fotografiarse conmigo, quiere abrazarme, vienen a mis cursos, piden ser visitados por el método que vengo desarrollando a un nivel cuántico, llamado bioneuroemoción, y asisten por centenares a los cursos o talleres que imparto sobre un curso de milagros. Todo esto, que quizás a muchos les gustaría, a veces se me hace dificultoso y pesado, y lo que lo aligera es ver que a muchas personas les sirve para cambiar sus vidas y sanar sus relaciones y enfermedades. Me esfuerzo por enseñar a la gente que me escucha precisamente lo que este libro dice, y que el Dr. David Hawkins ilustra tan magistralmente y tan luminosamente a ser normal. A ver el mundo y no juzgarlo. A tomar conciencia de que nuestros males son producto de nuestro estado de incoherencia emocional, donde el ego campa a sus anchas. Y también que Dios, la divinidad, la conciencia universal, no tiene nada que ver con ello. Más bien, ella se esfuerza por manifestar como realidad nuestras creencias, nuestras limitaciones y nuestros juicios. Este libro nos enseña, entre otras cosas, el estado fundamental de comprensión que siempre es tan necesaria para el cambio de conciencia. La conciencia se expresa gracias a un campo universal, y aquí se pone de manifiesto que nuestra mente está conectada a dicho campo, y que nosotros, como observadores, interaccionamos directamente con él, en el curso de su manifestación. Esta obra ilumina para nosotros, con pasos claros y firmes, la manera de alcanzar la manifestación de la presencia en nuestras vidas. Nos habla de la kinesiología, y de cómo ciertas sustancias, pensamientos y creencias afectan a nuestra biología, lo cual demuestra lo que enseño y a la vez aprendo, que nuestras emociones afectan a nuestro cuerpo. Pero también nos enseña algo más que yo considero fundamental, que estas sustancias no me afectan, o sus efectos son minimizados, si mi conciencia vibra a nivel superior, cercano a un estado de plena conciencia que se deriva del no juicio. Por lo tanto, el cuerpo, lo físico, está muy por debajo de la conciencia. Es más, la vida y todo lo que contiene es una manifestación de la conciencia. Así lo expresa David Hawkins. Entonces noté algo extraño. Aunque todos los sujetos se mostraban débiles al ser sometidos a estímulos negativos, ¡Suscríbete al canal!